Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la pendiente de una recta, así que vamos a ello. En este vídeo vamos a ver diferentes casos en los que nos pueden plantear hallar la pendiente de una recta. En este primer caso, número uno, es cuando te dan la función y te dicen haya la pendiente o busca la pendiente. Pues muy sencillo, la pendiente ya sabéis que es el número que acompaña a la x, pero cuando está despejada la y, en este caso la y está despejada, entonces la pendiente es menos uno, porque es el número que acompaña a la x, ¿vale? Veamos este segundo caso, también nos dan una función, pero yo no puedo decir que la pendiente es tres, el número que acompaña a la x es tres. ¿Por qué la pendiente no es tres? Porque ya os he dicho antes que es cuando la y está despejada. Como aquí la y no está despejada, por eso la pendiente no es tres. Tenemos primero que despejar la y y vamos a ver entonces qué número acompaña a la x. Vamos a despejar la y. Para despejar la y, dejo el 4y y paso al otro lado el 3x restando. Y ahora paso el 4, como está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Vale? Y esto, ¿vale? Es lo mismo que si os ayuda a ponerlo así, ¿vale? Lógicamente el 12 cuartos lo podremos despejar, perdón, simplificar y nos quedará 3. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tengo así, ¿cuál es el número que acompaña a la x? Menos tres cuartos. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, m sería menos tres cuartos. ¿Veis? Si hubierais simplemente dicho el 3 porque es el número que acompaña a la x, lo hubierais tenido mal. ¿Por qué es? Despejando la y, entonces ya sí. Ya es el número que acompaña a la x. Si es una fracción, cuidado. No es solo el numerador, es también el denominador. Y además también coged el signo, si es negativo o negativo, y si es positivo o positivo. Pues así es cuando nos dan las funciones. Simplemente fijarnos en el número que acompaña a la x cuando la y está despejada. El segundo caso en el que nos pueden preguntar la pendiente es cuando nos dicen dos puntos por los que pasa esa recta, como en este caso. Nos dice que hallemos la pendiente de una recta que pasa por estos dos puntos. El punto A, 2 menos 5, y el punto B, 6, 1. Aquí tenéis que saberos una fórmula. Tenéis que saber que la pendiente es una fracción cuyo numerador es la resta de las y y en el denominador la resta de las x. Para esto tenéis que nombrar bien vuestros puntos. El primer punto es este. Ya sabéis que los puntos, las coordenadas, el primer número es la x y el segundo es la y. Pues como esta es la coordenada del primero, a este la vamos a llamar x1 y esta es la coordenada y1, porque son del punto 1. Y al punto B, esta es la coordenada x, que por ser el segundo punto le llamamos x2, y esta es la coordenada y, y2 por ser el segundo punto. Pues bien, ya que tenemos esto, vamos a aplicar nuestra fórmula. M es y2 menos y1. Y2 es 1 menos y1, que es menos 5. Cuidado con este menos menos. Es menos y luego el valor de y1. Como y1 es menos 5, pues se juntan 2 negativos. Y aquí abajo la diferencia de las x. x2, que es 6, menos x1, que es 2. O, pero, 1 menos menos 5 es 1 más 5, que es 6, y 6 menos 2 es 4. Voy a simplificar, puedo dividir más entre 2. Por lo tanto, m sería 3 medios. Ya sé que esta ecuación de la recta va a tener, acompañando a la x, el número 3 medios. Y ya por último, otro caso que os puede aparecer es que os den la gráfica y simplemente viendo el dibujo de la función tenéis que buscar, tenéis que hallar la pendiente. Pues bien, hay dos modos. Uno, el primero es saber que m, viéndolo así a simple vista, en nuestra fracción, abajo es cuánto avanza x y arriba es sube o baja y. Es decir, la pendiente es cuánto sube o baja y conforme avanza x. Vamos a ver esto en qué se traduce. Yo elijo dos puntos en mi función. Buscad dos puntos que sean exactos, por ejemplo, este y este punto. ¿Vale? Y vamos a ver cuánto sube o baja, no. Sube o baja. De aquí a este punto, desde aquí hasta aquí. ¿Y cuánto sube? Y pasa de aquí a aquí. En el eje y pasa de estar aquí a estar aquí. ¿Cuántos puestos ha subido? Ha subido 2. Si baja, imaginaos que baja, se pone negativo. ¿Vale? ¿Y cuánto ha avanzado x de este punto a este punto? x es este eje. Vamos a ver cuánto ha avanzado x hasta aquí. Ha avanzado 1, 2, 3, 4 puestos. Por lo tanto, la pendiente es 2 cuartos, que simplificando sería 1 medio. ¿Vale? Esto es una forma... He avanzado 4 puestos. Una forma visual. Ahora vamos a ver otro modo. Es poner esos dos puntos, poner las coordenadas y aplicar la fórmula que hemos visto en el caso anterior. Si yo pongo las coordenadas de este punto, es el punto menos 1 de la x, 0 de la y. Vamos a llamarle el punto a. Y el punto b es el punto 1, 2, 3 de la x y 2 de la y. Entonces, si aplico la fórmula de antes, ¿os acordáis? Y2 menos y1 partido de x2 menos x1. Y2 es la y del segundo punto, que es 2, menos y1, que es la y del primero, que es 0. Partido de x2, la x del segundo punto, que es 3, menos la x1, que es menos 1. 2, menos 0, 2. 3, menos, menos 1 es 3, más 1, 4. Efectivamente, no sale la misma pendiente. ¿Pero veis? Son dos modos de hacer al final lo mismo. Pero vamos, aquí estáis entendiendo en qué consiste la pendiente. Aquí estáis yendo ya a lo seguro, porque es tan sencillo como buscar concretamente los puntos y hacéis la operación y no os hacéis tanto lío con que si avanza, que si sube, que si baja. Pero hay algunos que esto lo entendéis súper bien y os ayuda un montón a entenderlo. Así que cada uno que aplique el modo que más vaya con él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y siguen en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!